Bien chicos, este video será rápido, solamente para apoyar la voz. La, si, do, la, sol, fa, do, 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 si, do, si, do, re, sol, sol. La, si, do, la, sol, fa, do, 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 si, do, si, do, re, sol, sol. Y ya en el coro, ya distinto. La, si, do, re, si, si, fa, re, do, si, sol, la, sol. Bien, inténtenlo chicos. Recuerden cuáles son los acordes. Recuerden cuáles son los acordes. Bien, y por último. Mano izquierda para que lo recuerden. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Y luego de coro. Perdón. Para, 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 para. Y el truco. Para, 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 para. Para, para. ETC chicos. Bien chicos. Espero que la hayan logrado obtener. Y pues mucho éxito chicos. Que se la pasen súper bien. Y pues bueno. Con este video pasamos al video de la fábula. Mucho éxito. bis next tiene sentido. Lo que se la pasen de hoy. Hola. Lo que se la pasen. Mira. Hola. Yo.